Ando valiendo madre, porque no tengo tu amor Y me carga la tristeza, y le estamo la botella No más en tu honor Se me quiebra la cabeza, no más de pensar en ti Me la vivo en la pendeja, y no más no hay una manera para no sufrir ¿Dónde estás cabrona? ¿Dónde estás cabrona? De estar con la mesa